¡Buenas tardes! Estamos en Vallehermoso, Tamaulipas. Estamos visitando la casa de Eva, una de las primas de mi esposo, y les queríamos mostrar un pedacito de su casa y lo que es el jardín. ¡Empezamos! ¡Hola! ¡Saludos a todos los que nos vean! ¡Saludos a todos! ¿Desde dónde? ¡Vallehermoso! ¡Vallehermoso! ¡A ver, saluden! ¡Digan sus nombres! ¡Yo primero! ¡A ver! ¿Quién es quién? Yo me llamo Daniel Martínez. ¿Y tú? ¡Aleza Norosco! ¡Mandan saludos a todos! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Vallehermoso, Tamaulipas! ¡Sí! Esta es la casa de Eva, la prima de mi esposo, y sus nietas, que se acaba de presentar con ustedes, y Daniel, ¿verdad? ¿Daniel? ¿Qué es su sobrina, verdad? El sobrino. Sí, está bien bonita la casa de Eva. Aquí es la casa de Eva. Es un muy bonito jardín. ¡Vaya hermoso! Tamaulipas, México. Vamos de visita. Ok, estamos en la casa de Eva. Aquí está mi cuñada Lupita. Saluda a la cámara, Lupita. ¡Hola! Y acá está mi con cuña Cuca. Estamos de visita en Vallehermoso. Esta es la casa de Eva. Este es Vallehermoso, Tamaulipas, México. Bonita la casa de Eva. Y esta es la dueña de la casa. ¡Hola! Saludos a todos. Saludos a todos. Tiene bien bonita su casa. Oh, sí, quería mostrarles... ¿Es una lámpara? ¿Es una lámpara? Sí, pues lámpara. Sí. Esta es su casa, bella. Qué bonita está, ¿verdad? Sí, muy chingada. Está una consolera. Ella... Costurena. Sus propias cortinas. Mis cortinas. Pues ahí está la... Su prima. Su prima. Es mi cuñada Lupita y Eva. Es la prima hermana de mi esposo y su hermana de mi esposo. Pues saludos a todos. Saludos, saludos. A todas partes del mundo. Todas las partes del mundo. España, Italia y todo. Desde México. Desde México. Desde nuestra tierra de la hermosa Tamaulipas. La hermosa aquí. Y acá, este es parte de su... Allá tiene su cuarto de... Sus artesanías, manualidades que ella hace. Y esta es otra parte de la casa. Ya tiene su recámara. ¿Enseñó la recámara? Sí. A ver, prenda la luz. Voy a salir. Ahí está. Esta es una de las recámaras. Ahí es. ¿Qué? La recámara de la visita. Tiene un... Mi hermano. Este es su cuarto de la visita. Ya está el baño. Cuando venimos aquí. Siempre aquí es el cuarto donde... Nosotros no lo presta para dormir. Yo y mi esposo. Ahí se está viendo muy oscuro. Muy bien. Domine bien. Sí. Vamos a salir. Ajá. Van a salir. Los van a ver por todas partes. ¿No crees? Bien, crea. Y ahorita vamos a tener... ¿No es carne asada que va a ser? Sí. Ah, miren. Ella, les presento. Es la hermana... Es la hija de Eva. ¿Quieres saludar a la cámara? Hola. Hola. Y este es su comedor. Sí. Vamos a jugar. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y vi el comedor. Ahí está mi esposo. Pasamos. Esta es la sala donde estábamos ahorita. Y este es la cocina de Eva. Y bonita. Tiene decorada su cocina. Lo que me encanta es este refri. Está hermosísimo. Y es un refrigerador mexicano. Bien, bien bonito. Ella hace sus cortinas. Muchas de sus decoraciones. Se acaba de decir que acaba de pintar toda su casa blanca. Y se le mira hermosísima. Su estufa mexicana. Sus arreglos. Está sonando un teléfono acá. Y esta es la otra parte. El comedor. Y esta es la entrada. Por donde entramos. Frente de la casa. Sus cortinas. Ella las hace. Sus muebles. Estos son los muebles de la entrada. Ah, sí. Qué bonitos. Esa es la sala más formal. Anda, Juan. Mi cuñado, Juan. Anda, Mario. Saluda a la cámara, Juan. Acá está toda la tribu Hernández. y chiquitos me parecen la muñeca y muñequitas y muñequitas y ay qué precioso ¿cuál es la mamá de muñeca? él es el mero mainatero y las perritas son estas dos ¿se le hace? y bien blanca te me hace me encantó está bien bonita nombre está hermosa bien bonita este es doble pero son sencillas y esta me salió doble tiene una papaya un árbol de papaya tiene bien maltratarse el aire ¿esta qué es? ¿esta qué es? es que una flor oculente quién sabe qué es muy cara me la regaló una señora y dice que allá tengo otra mira me trajo dos chiquitas y ahorita les falta agua ahorita les voy a echar agua oh si allá tiene otra ya tengo otra hombre tiene bien bonito aquí muchas plantas si no hombre ahí me entretengo todo el día dice eva ni ni como no le digo quién me hace de comer quién me lava todo hago yo sola ajá y le echo lo gano a jorge en veces el sol lo echa lo echa allá tengo puros nopales también también bonitas las esta es tan hermosa bien grande y bien frendoso yo me tengo así ya siquiera ya no me siento tan mala como cuando vinieron la primera vez estaba bien mala yo tengo uno de esos uno palito de esos hay uno que me floreó tan hermoso una corona así las florezonas de piuchas de este color pero ya acabó de florear mira este qué bonita está el rosa ¿cómo se llaman estos? eso se llama flor del desierto ah ok tiene dos colores ¿verdad? sí y aquí hay hierro roja y allá tengo tres castellas y aquí tengo todos los nopalitos oh sí ahí va a florear otra vez tienen los suculentas yo tengo de estas suculentas anda de moda ¿verdad? el nopal sí anda de moda lo que es todo el nopal, suculentas este es el que le dicen el nopal de navidad ¿verdad? sí ¿florea? ¿qué color? sí florea rojo rojo este tornasol sí yo también tengo una de esas tiene la florezona roja y se ve de dos colores sí atornasolada se ve están bien bonitos todos todo el día me divierto aquí pero ahora me fui con Jorge para Matamoros y ayer no hice nada el aire todas están bien bonitas todas las coronas de Cristo mira este Mario que bonito es un nopalito sí bien bonito todo ay qué hermoso está este tulipán sí mira qué bonito me encanta el color amarillo y el rojo son qué bonito están este es un tipo de palmita ¿verdad? sí y aquella es otra quizá ¿cómo se llama? ese es el árbol de espinas sí tiene espinas andamos en Vallehermoso, Tamaulipas, México citando a la tía de mi esposo y una de ellas ella es la mamá de muñeca ¿verdad tía? ella es la mamá de muñeca sí es la mamá de muñeca ahí andan las muñequitas todas miren qué bonito allá el chacate y todo así se ve bien allá también está bien bonito el chacate a ver, saluda a la cámara tía diga hola hola yo tu mamá no me gusta acá soy horrible más de lo que estoy ¿puedes ir para allá? ¿eh? ¿puedes ir para allá? sí, ahorita voy porque vamos a cantar ella es de esta yo tengo ella y vamos hasta allá ahorita jajaja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!